Aquí le termino, yo ya voy bendecido Yo no sé tu gloria al Señor Aleluya Alabado Alabado Que reciba bendición del Valle Que reciba bendición a ciudades del Valle Que reciba bendición El avivamiento Harling Street Que reciba el avivamiento San Benito Que reciba el avivamiento Tona San Juan, Par, Hidalgo Que reciba el avivamiento Kingsville Que reciba el avivamiento Raymondville Que reciba el avivamiento Reynosa Al río Bravo Macarrel Que reciba el avivamiento todos los ranchos de Aquino Aleluya del Norte De Tamaulipas Que nos están escuchando en este momento Los bendecimos Y en los posteros días Dice que va en su palabra Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas Profetizarán Y vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas En aquellos días Derramaré de mi espíritu y profetizarán Quedarán prodigios arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Hechos 2.17-19 Misión divina para ti Este es tu programa favorito Deseando bendecir tu alma Y desear salvación para tu vida Este programa está diseñado Para propagar el avivamiento A través de toda la tierra Empezando desde la ciudad de Brownville, Texas Hasta llegar a todo el hermoso valle del Río Grande Y el norte de México Misión divina para ti Es la antorcha del avivamiento Que es llevada adelante por el mandato divino Administrada por el pastor evangelista De la iglesia Misión Divina de Brownville, Texas El doctor Genovevo Izaguirre Un varón de Dios con más de 25 años de experiencia evangelística Y gustado poderosamente en los dones de milagros, sanidad y liberación Misión divina para ti Desea bendecir al mundo entero Con el avivamiento que está derramándose Desde el mes de marzo del 2000 En su iglesia local Todos los programas que escucharás Son grabados en el derramamiento en vivo Preparte para ser impactado Con la unción del Espíritu Santo Y recibir un milagro Como miles alrededor del mundo lo han recibido Misión divina para ti Presenta en este momento A su conferencista de avivamiento Pastor evangelista Doctor Genovevo Izaguirre Estoy en victoria El diablo no me va a detener Estoy en victoria Cuantos alaban al Rey Cuantos están aquí en victoria Gloria al Señor Dale un fuerte aplauso al Señor Con tus palmas Dale un fuerte aplauso al Señor Fuerte Es por eso que la palabra del Señor Aquella gente que gritaba Osana Recordaba a Zacarías 9.9 Que dice Alégrate mucho Oh hija de Sion Da voces de júmilo Oh hija de Jerusalén He aquí Tu Rey Viene A ti Justo Y victorioso No hay ningún cristito Ahí nomás que tenemos colgado en la pared O arriba del tablero del carro Él es justo y victorioso Grande Poderoso Gigante Grandioso Maravilloso Maravilloso Lindo Y lo traemos aquí adentro ¿Cómo es posible entender a un Dios tan grande Que se pueda meter en un corazoncito tan chiquito? ¿Cómo es posible que un Dios que hizo el universo se pueda meter en un corazoncito tan chiquito como el tuyo? Es increíble Es incomprensible Pero ese es el tipo de Dios que nosotros servimos en esta noche ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre A su nombre Justo y victorioso Humilde Montado sobre un asno Sobre un borriquillo Un borriquillo Dice la versión antigua Ahora le pusieron un pollino Se oye como un pollito Se oye como un pollito Pues no me gusta mucho Un borriquillo Se oye como un pollito Un pollito ahí A lo mejor para algunos religiosos Si su Cristo se anda montado en una gallina Pero el mío anda montado en un borriquillo Alabado sea el Señor ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque observamos bien Amados hermanos Dice la palabra del Señor En el versículo 37 que hemos leído Dice cuando yo llegaba Cuando ya llegaba cerca de la bajada del monte de los olivos Aleluya Toda la multitud de los discípulos Gozándose Comenzó a alabar a Dios A gran voz Por todas las maravillas Que habían visto Alábenle si pueden Por todas las maravillas Que había visto ¿Has visto maravillas? ¿Has visto milagros? ¿Has visto su presencia? Gloria al Señor aquí entre nosotros Alabados Allí están en un lado tuyo Allí están en un lado tuyo Dije Allí están en un lado tuyo Gloria al Señor Alábale Alábale porque Él es bueno Algunos están sentaditos Muy cómodos Como que No esto Como que nomás no Sube a su monitor por favor Se lo bajó todo ahí Como que Dios no ha hecho nada Para ustedes Pero para mí Hermanos Si yo te contara Te vuelvo loco Por eso grito Por eso le alabo Por eso le glorifico Por eso le amo tanto Gloria al Señor Porque a mí Ha hecho grandes maravillas Y milagros Para mí Aquel pueblo aplaudía Porque muchos entendían Muchos entendían Y sabían que Cuando estaba Pasando aquel Desfile Delante de ellos Entendían que Era Dios mismo El que estaba pasando Desfilando Delante de ellos Cuántos alaban al Señor Y aquí entró La segunda parte El mensaje Para terminar Oye aquel zafado Alabado Que bonito Esos aplausos Dale un fuerte aplauso Señor Aplauso Fuerte el aplauso Aleluya Fuerte el aplauso Aplauso Como dicen los artistas Aplauso Dicen los artistas Aplauso 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 Que bueno que le cortó Lo estoy haciendo adrede Los aplausos De aquel carnaval Precedieron A una tenebrosa Y triste traición Ups Ups Ya se fue el gozo Se lo voy a explicar Más sencillo Los aplausos De aquello A toda gente Fueron antes De lo que venía adelante Una traición Horripilante Y tenebrosa Una traición triste Al maestro Al rey de reyes Y señor de señores El clímax Se fue eso otra vez El clímax De esta historia No es la entrada Triunfal Sabes cual es el clima Sabes que es algo Que me llama la atención El mar Guayanto Que el señor hizo Sobre Jerusalén Es algo tremendo Analícelo por favor Porque al final Le voy a dar unos minutos Para que busque La presencia de Dios El llanto Que el señor hizo Sobre Jerusalén Es comprensible Y mucha gente No lo comprendía Sabes algo tremendo Él sabía Que se dirigía En aquel momento A su rechazo Él sabía Había aplausos 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 Había aplausos Si no quieren aplaudan Yo estoy grabando Para el radio ¿No? Aplausos Había aplausos Si Que curioso Fíjese El señor Venía montado En un pollino La gente aplaudiendo Pero él sabía En su corazón Que iba Rumbo A la muerte Aplausos Podía escuchar Los aplausos Pero él sabía Que Él sabía Que le esperaba Una cruz Cruenta Y horripilante Podía escuchar Los aplausos 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 Y sabes Yo te quiero Te quiero traer Esto a cuentas Amado hermano Por favor Escúchame bien Es increíble Ver como el pueblo Cambia de ánimo Rápido Los aplausos 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 Se transformaron En acusaciones Aplausos 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 Y aquí voy a hablar De cosas difíciles Y duras Y si no le quedó El saco No se lo ponga Aplausos Porque van a escuchar Miles en el radio Si le quedó El saco Póngaselo Póngaselo Y apriéteselo Y amárreselo Con una cadena Doble Sabían ustedes Que el presidente Bush Durante la guerra Del Golfo Pérsico Fue el hombre más El hombre más famoso Que había Sobre la paz de la tierra Pero cuando terminó La guerra del Golfo Pérsico Y corrió para presidente Otra vez Solamente el 24% Votaron por él Y ni siquiera Salió presidente ¿Por qué? Porque la gente Un día aplaude Y al siguiente día Te olvidaron Mire a su hermano A los lados Y dígale Si tú me dejas Hay uno que no me deja Dile Dile Ay papá Dile Si tú me das la espalda Hay uno que no me da La espalda Si tú me defraudas Hay uno que no me defrauda Si tú me dejas solo Hay uno que no me dejas solo Jamás Nunca Siempre Está Conmigo Por eso gritamos Por eso le alabamos Por eso le alabamos Por eso no nos cansamos De gritar Porque sabemos Que tenemos un Dios Omnipotente Maravilloso Que no importa Que medio mundo Nos deje Él Nunca Nos va A alejar En una ocasión Napoleón El gran Napoleón Aquel grande General Del ejército Francés Dijo Que él sabía Que los que gritaban En un momento Al día siguiente Lo podían ver Seguido Con aplausos Hacia la guillotina Los que saltaban En el avivamiento En el avivamiento Misión divina Para ti Espera tu comunicación A la siguiente dirección Centro de avivamiento Misión divina 2105 East 14 Street Brownfield Texas 78 520 USA Teléfono 956 546 2039 Dirección de internet Gizagú Gizagú 5710 Arroba AOL Misión divina Misión divina Para ti Se despide En este momento De ustedes Y les recordamos Que tenemos Una cita En el avivamiento En el siguiente programa Que la paz de Dios Sea con todos nosotros Y bendiciones Desde misión divina En Crossville Texas